...para el arquero, Silvio Dulcich, pegándole violentamente rumbo a la mitad del terreno. El perrito esperó que comience el partido para meterse en la cancha. Sí, correcto. Vos sabés que estaba esperando acá, al lado del banco de los suplentes. No me lo pierdo, dijo. Claro. Ahora sí quiero jugar. Maravilloso. Lindo, ¿eh? Buen ejemplar. Pero sabés que estuvo merodeando por el camión de exteriores nuestros que están laburando acá los muchachos. Andaba ahí buscando algún huesito la fiera y se mandó en el momento del comienzo del partido. Es muy simpático este mestizo. Muy simpático, muy tranquilo. Ya está bajo control. ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, cito, cito! Tranquilo, calma. Trátenlo con cuidado. Con cariño, siempre con cariño, Chelo, ¿no? Vamos, que parece que tiene buena onda el perrito, ¿eh? Así que, con tranquilidad. Muy lindo, insisto. Muy pintoresco, muy portentoso el perro, ¿no? Mirálo. El que no estaba para nada contento, para nada simpático, Brian Sarmiento. Vino corriendo al banco y le dijo al médico, me volvió a tirar el aductor. No me digas. No me digas. Ahora viene de vuelta. ¿Es un gesto como de cambio de entrada? No. No, no, no. No, no. No. Gracias.